Antillernos casamos. Hoy querría doña Pérez saber ciertas verdades. Decidme, ¿cuánto número de edades enfunda el matrimonio en sólo un día? Un antiller soltero ser solía y hoy casado, un sinfín de navidades han puesto dos marchitas voluntades y más de mil antaños en la mía. Esto de ser marido un año arreo, aún a los azacanes empalaga, todo lo cotidiano es mucho y feo. Mujer que dura un mes se vuelve plaga, aún con los diablos fue dicho sorfeo, pues perdió la mujer que tuvo en paga.